Una alianza estratégica que celebramos la MLS y la Liga MX y que tiene como un primer paso la celebración de un encuentro entre nuestro campeón de campeones y el campeón de la Liga MLS que va a ser de aquí a muchísimos años. Creemos que el futuro del fútbol en Norteamérica va con los dos de la mano y el encuentro en específico será el 19 de septiembre en la ciudad de Toronto.